Digne deja la gira para fichar por el Everton. El Barça anuncia oficialmente que el lateral viaja para acabar de negociar su salida. Lucas Digne regresará en las próximas horas a Barcelona, con permiso del club, para acabar de cerrar su salida con destino al Everton. El Barça lo ha comunicado poco antes de que la expedición en Estados Unidos viajase a Dallas desde Los Ángeles. Digne, que ya no jugó ante el Tottenham, viajará junto con los lesionados André Gómez y Denis Suárez. Digne no jugó ni un minuto frente al Tottenham pese a que no tenía ningún problema físico, el mismo caso que Alex Vidal. El regreso de Alex al Sevilla parece también cercano, con ambos clubs en un tira y afloja respecto al precio final de la operación. Sin embargo, desde el entorno de Alex no son tan optimistas y niegan que el acuerdo esté cercano. Tampoco jugó Alcácer, en su caso por molestias físicas. El Valenciano, que no se ha planteado una salida, parte pues en desventaja en su pugna con Munir por un puesto en la plantilla.